Hola, hola, buenos días, buenas tardes mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que ustedes me están viendo mi gente, vamos a hacer un videito cortito mi gente y vamos a empezar. Acá vamos a agregar una papa bien ralladita fina. Una sola papa. Vamos a encender la unilla. 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 Y ya está. 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 Pero como no me desayuné, pues esta va a ser mi desayuno y comida, ¿ok? Y ya está. Y ya está. Nada más untado de aceite de oliva, dos huevos, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Es todo, señores. ¿Qué mejor de ahí? Ahí tenemos un poquito de calorías. Y tenemos proteína. Y ya está. 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 Hasta un próximo video. Saludos, saludos. Y ya está. Y ya está. Bye. Bye. Besos. Bye. 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 Y ya está.